... ... ... ... Buenos días, muchas gracias a los más madrugadores por hacer el esfuerzo de estar aquí con puntualidad. Hay otros que no han llegado todavía, bastantes, pero bueno, irán llegando, supongo. La intención de esta mesa, por no consumir mucho tiempo, que le corresponde más a ellos que a mí, es bueno, creo que es una necesidad nosotros llevamos mucho tiempo pensando en ello de pensar las instituciones tanto públicas como privadas de otra manera. Instituciones que miren hacia afuera muchas veces, que piensen la acción cultural no hacia adentro, sino hacia afuera, contando con el territorio, es una mirada amplia, también generosa. Y bueno, hay un debate que nosotros también en Cultura y Ciudadanía hemos planteado, a veces no de forma monográfica, pero sí que hemos ido como introduciendo de forma ahí, sutil, que es la necesidad, insisto, de pensar estas otras formas de institucionalidad. Nosotros encargamos ayer un rowan, un artículo que está en nuestra plataforma de pensamiento, que se llama o gira en torno a las lo que él llama instituciones, que es una palabra que a mí me gusta mucho, excéntricas, que por una parte son instituciones raras, diferentes, atípicas, pero que también son instituciones que son capaces de gravitar en torno a un centro de gravedad que no es siempre el mismo, que son... ¿Sí? ¿Alguien me hablaba por ahí? Bueno, instituciones que dan vueltas en torno a ejes gravitacionales que son irregulares, que entran, que salen, que vuelven. Y yo creo que también el propio lenguaje, que es un tema también que ayer noche hablábamos, ¿no? La necesidad que tenemos también nosotros a través del lenguaje de definir y describir realidades que existen, pero que a veces no están nominadas o denominadas, ¿no? Y creo que el abanico de experiencias que tenemos aquí tratan, en cierta forma, de repensar la institución, el trabajo que se hace desde dentro también, pero que tiene que ir necesariamente de mirar hacia afuera y que son, creo, cuatro casos que, bueno, pues nos pueden alumbrar, insinuar, sugerir nuevas formas de afrontar el trabajo institucional de la institución cultural clásica, pensando también en las personas que habitan en un territorio más o menos amplio, más o menos flexible, más o menos acotado desde un punto de vista físico o mental. Y sin más, yo le voy a dar la palabra en primer lugar a Juan, a Juan Guardiola, él es el director del Centro de Arte y Naturaleza de Huesca, es una institución que quizá nace, ¿no?, desde un punto de vista o de esa forma de pensar la institución de una forma más clásica, pero que se ve en la necesidad también al cabo del tiempo pues de reinventarse, de repensarse y de buscar otras formas de como institución, ¿no?, intervenir, intervenir en una realidad que cada vez es más compleja y que cada vez también a ellos les interpela de otra manera. Y sin más, Juan, casi te doy la palabra. Muy bien, pues muchas gracias, Benito. Gracias, Rafa, Olga y Xavi. Gracias a todos los compañeros y compañeras que ayer y hoy están con nosotros y, por supuesto, gracias a vosotros que con vuestras intervenciones creo que dan sentido al trabajo que hacemos día a día, ¿no? Como decía Benito, a mí me gustaría que penséis el museo como una institución que es pública, como una institución que puede intervenir directamente de una política en la realidad, ¿no? Me gustaría que pensáries el CEDAN en especial como un museo como un comunal, ¿no? Y es más allá. Yo te diría que incluso todos los museos por muy hegemónicos que se planteen siempre tienen sus fisuras, sus grietas, sus intersticios donde se puede trabajar de una manera crítica al sistema. Dicho esto, voy a hacer una pequeña introducción al CEDAN. Cuando le pregunté a Benito qué podría aportar me dijo pues creo que puedes explicar un poco la trayectoria del CEDAN y luego pasa a explicar un proyecto en el que estéis trabajando, ¿no? Pues no va a ser tarea fácil porque la historia del CEDAN es corta pero es muy turbulenta. Pero vamos a intentarlo. El CEDAN surge a iniciativa de una donación que... Donación de obras de arte del matrimonio formado por José Beulas y María Sarrate. Él, de origen catalán, se instaló en Huesca después de unos años de estudios en Madrid y en Roma regresa y en el año 71 construye el estudio azul que veis que es obra de García de Paredes, ¿no? Y junto con su obra a partir de los años 80 empezó a realizar una colección personal mediante compras de otros amigos y demás. Total que en los años 90 surge la idea de donarlo a la ciudad de Huesca siempre y a condición de que ésta se encargara de realizar un museo de arte moderno, ¿no? Esta es, digamos, que es la base, la génesis del CEDAN. En el año 99 se crea la Fundación Beulas, ¿no? Y se encarga del edificio Moneo. Moneo lo que realiza es un diálogo entre la arquitectura del museo y el paisaje circundante en la parte superior. Veréis la Sierra de Guara con el Monte Gratal, ¿no? Y se inspira en concreto en los mayos, los mayos de Riglo. Los mayos son unas formaciones geológicas que se caracterizan por un conglomerado de arenisca y formas curvas. Esto lo lleva al CEDAN y aquí podéis ver en un primer plano los muros del hormigón con arenisca curvados que dialogan con las formaciones de los mayos, en este caso es el Salto del Roldán. El museo hay que pensarlo en el contexto de la burbuja cultural-económica de la España de los 2000. El museo se inaugura en el año 2006, pero incluso antes ya de inaugurarse, antes de acabar las obras ya se está pensando en la ampliación. La ampliación es la que podéis ver, la más baja, es la lateral. Cuando se concibe la ampliación se concibe como una sala de exposiciones temporales, el auditorio, oficinas, pero dado que no se ha llegado a construir, el actual edificio del CEDAN carece de auditorio, carece de espacio para oficinas y de otros servicios. Esta es una vista aérea del museo que os la quería enseñar para que veáis dónde está situado al fondo a la Sierra de Guara. El museo lo constituye el edificio que veis en el centro, que es el edificio de Moneo, y comprende toda una serie de jardines y una zona de viñedos. En esta otra vista podéis contemplar que está situado en un paisaje de lo que se denomina periurbano y al fondo está la ciudad de Huesca. En realidad, yo voy todos los días andando al trabajo y son 30 minutos. Y, a continuación, veis en primer plano lo que es la finca Beulas. Cuando el matrimonio Beulas donó su colección, también donó los inmuebles y la finca, pero a conducción de que se pudiera vivir en un régimen de isofructo. José Beulas murió hace dos años y, a raíz de ello, el ayuntamiento no nos ha transferido la titularidad, pero sí el uso de ese espacio. Entonces, como veréis, es una zona de bosques, zona de jardines, está el estudio azul, al fondo está la casa donde vivía el matrimonio con un segundo estudio y, en primer término que no se ve, hay otras edificaciones. La idea es ampliar el CEDAN a que no sea solamente un espacio de exposición, sino que sea un espacio de producción y de creación de obras de arte. Para ello, nos gustaría habilitar esos espacios como estancias de residencia. Hemos conseguido la financiación para adaptar los espacios y, en la actualidad, estamos buscando la financiación para poder dotar de becas a estos artistas. Por lo tanto, cuando en el 2006 se inaugura, digamos que esos son los tres posicionamientos que se hacen, tanto en el sector de la cultura, en el sector de los valores medioambientales y en el posicionamiento territorial. El año 2005 es cuando, bueno, en realidad se inaugura en enero del 2006 y se inaugura bajo un concepto de geostrategia basada en el paisaje y pensando desde los márgenes y las periferias. El centro, que en principio iba a acoger la colección Beulas, da un giro en su apertura y se denomina Centro de Arte y Naturaleza. La razón de ello es que, en el año 94, la Diputación de Huesca había iniciado un programa que se llamaba Arte y Naturaleza. Los precedentes vienen del año 92 con una serie de intervenciones públicas que se hicieron en Alquésar y en Roda de Isávena y que, en el año 94, perdón, en el año 94, dieron por fin el encargo de una serie de intervenciones de artistas. Este es el plano donde, en color verde, puede haber situado donde están las diferentes intervenciones esculturas de los artistas. Van desde los Pirineos pasando por el Monegros o incluso el Valle de Ordeza. Esta fue la primera intervención del año 94 de Richard Long. la segunda de Ruclien, llamada Siglo XX en Abiego. Aquí tenemos la mesa de picnic del artista Serianí, Say Armayani, en Pineta, Fernando Casas con sus árboles para arqueología en Monegros, David Nash con Three Basals for Huesca o Carneiro con los árboles florecen en Huesca y, por último, la última pieza que se encargó al artista danés Perkirkevi, llamada Plan. El museo tuvo una primera etapa bajo la dirección de Teresa Loesman. Esa primera etapa se dedicó a la función que tenemos los museos en la actualidad que son aquellas de exponer, conservar, coleccionar y difundir. Realiza una serie de exposiciones, cursos de formación de investigación, publicaciones, que era un departamento de educación, el INDOC que a continuación os hablaré, la colección y demás. Veis algunas obras de las exposiciones de la primera época. Yo creo que más allá de las funciones clásicas del museo, yo creo que lo más destacado de esta primera época fue la creación del Centro de Documentación de Arte y Naturaleza, no solamente por el fondo bibliográfico y por los servicios que daba al usuario y al boletín digital, sino porque yo que soy un usuario de bibliotecas de arte puedo considerar que es el mejor centro de documentación sobre arte y naturaleza que existe en nuestro país y uno de los mejores que hay en Europa. Esto surgió a iniciativa de un compañero que tengo aquí conmigo, que es Roberto Ramos, y que se encargaron de hacer todos estos cursos, convocatorias, estaba distante desde el paisaje, que era un concurso de vídeo, un jardín de idea de intervenciones, las becas, aunque lo más destacado yo diría son los cursos Pensar el Paisaje que inició Maderuelo y que dio lugar a una serie de actas y libros que yo creo que en la actualidad son los referentes que existen en nuestro país sobre arte y naturaleza. En el año 2012 se inicia la segunda etapa. Si bien es cierto que en el año 2009 a raíz de la crisis empiezan a disminuir los recursos económicos, es en el año 2012 cuando hay un cambio de gobierno en Aragón y se procede a cesar a Teresa Luesma, la magnífica directora de la primera etapa y se nombra un nuevo director que es ajeno al mundo del arte, no tiene ninguna experiencia en museos y su primera actuación cuando llega al CEDAN es despedir a todos los trabajadores y, por supuesto, cerrando el INDOC, el centro de documentación. El centro vegetó durante cuatro años y en el 2016 hay un nuevo cambio de gobierno y se produce un nuevo cese y un concurso público al que yo me presento. Si bien es cierto que en el año 2012 y en plena época en pleno contexto de crisis económica y con la llegada de un partido conservador se podría entender que no justificar cierta disminución de los recursos, lo que no es incomprensible es que en el año 2016 en plena recuperación económica y con la llegada de un partido progresista el museo se mantuviera en los mismos niveles de financiación. Con lo cual, bueno, lo dejo ahí para que penséis un poco. Cuando yo me incorporo, me incorporo intentando recuperar todas las experiencias y saberes que se habían producido en la primera etapa, pero intentando ampliarlo y añadir un concepto más. Nosotros en el CEDAN actualmente, cuando miramos la naturaleza, intentamos no ver solamente formaciones geográficas o geológicas, nos gusta pensar la naturaleza en términos simbólicos, con todas las connotaciones sociales, económicas, políticas que ello conlleva. Y de esa manera trabajamos. Esto es un poco un ejemplo. Nosotros trabajamos por temporadas. Cada temporada tiene cinco diferentes proyectos que van desde una gran exposición colectiva hasta un pequeño proyecto o una proyección en la cámara oscura y siempre por temas. En este caso, el primer tema que tratamos en el museo fue el paisaje de la emigración. Lo que hicimos fue poner el foco en un paisaje específico, en este caso el Estrecho de Giroaltar y a partir de ahí mirar todo lo que conlleva. Ahí tienes una imagen. Un segundo ejemplo puede ser la exposición que hicimos sobre caminar. Era una reflexión sobre la idea de andar como práctica artística, pero no solamente recuperábamos todas las obras realizadas por los surrealistas, dadaístas y institucionistas, sino que incorporábamos también todas las maneras de andar y caminar de una manera política incorporando los colectivos feministas a la GTB o incluso las mareas blancas y educativas. Otro tercer ejemplo de cómo podemos trabajar el paisaje en este caso fue el desierto. La temporada dedicábamos al desierto pero lo que hicimos fue no pensar en el desierto de una manera bucólica o de una manera sentimental sino que nos fuimos a los campos de refugiados en Tindúf y estuvimos trabajando con los refugiados exiliados saharauis y de ahí surgió el proyecto de provincia 53 arte, territorio y descolonización del Sahara Occidental. Un cuarto ejemplo de exposiciones que hacemos podría ser la que hicimos la temporada pasada sobre género donde a partir del surgimiento de la segunda oleada de feminismo, la explosión de ecofeminismos y las ecologías queer analizamos las relaciones que pudieran existir entre arte, género y ecología. Junto con nuestras exposiciones hemos creado un espacio de interpretación de arte y naturaleza para poder divulgar entre nuestros visitantes ese patrimonio y ponerlo en valor que son las esculturas. Este año es el 25 aniversario y os invito a todos. Entre el 20 y el 26 de octubre realizaremos un curso con la UINC, inauguraremos una gran exposición que se llama Cielos Abiertos, minería, canteras y otras explotaciones de la tierra y también realizaremos un viaje por las esculturas. Y por último para conmemorar el 25 aniversario invitamos al artista Santiago Cielo Cilujeda y su estudio en las ciudades urbanas a realizar un jardín vertical. Seguimos aviando los programas públicos en concreto los de arte y naturaleza y con una especial atención al tema de la inclusión. Creemos que el arte y la cultura puede mejorar la calidad de vida de aquellos grupos de diversidad funcional y usuarios de salud mental y en ellos trabajamos. Creemos que gracias a ellos pueden tener una mayor dependencia de emancipación y creación. Como no tenemos espacios para educación los incorporamos a las propias salas de exposición y igualmente como no tenemos auditorio utilizamos nuestra sala de exposición como espacio de debate y discusión. He ido muy rápido porque hemos empezado tarde a explicar la historia del CEDAN y ahora voy a intentar explicar muy brevemente un proyecto en el cual estamos trabajando. En los dos años que yo llevo hemos realizado como os habéis visto exposiciones bastante convencionales porque hemos utilizado nuestros espacios pero entendemos que ya es la hora de saltar ya es la hora de salir de expandir nuestro CEDAN de salir al territorio y estamos trabajando con este proyecto que lo iniciamos en otoño y que va a tener una duración de dos años se llama paisajes urgentes porque juega con la palabra urgente de urgencia y es urgente de surgir paisajes que surgen de la urgencia. Es un proyecto que como veréis aborda el cambio climático y como este cambio está provocando una serie de transformaciones en el paisaje que a su vez tienen consecuencias sociales. Hemos elegido tres casos de estudio tres paisajes que se están transformando a raíz de ellos los paisajes son los paisajes de la minería los paisajes de la montaña y los paisajes del agua. Hay tres pilares los procesos de desarrollo comunitario la investigación artística contemporánea y su experimentación y sustentación social la aplicación de resultados del proyecto a través de una didáctica de la concienciación sobre el cambio climático la composición creemos firmemente que la única manera de trabajar es trabajar en red para compartir sinergias y para ello este proyecto está formado por muchos diferentes individuos colectivos y grupos de investigación tenemos en el ámbito científico estamos trabajando con el grupo de investigación en ciencias ambientales y de paisaje y con el grupo de investigación en geografía y ordenación del territorio de la Universidad de Zaragoza estamos trabajando con el centro de investigación científica de Benasque Pedro Pascual y con el observatorio pirinédico del cambio climático los agentes del ámbito artístico somos el CEDAN y luego hay otros procesos de ecodiseño más implicaciones de la sociedad civil estamos en contacto con asociaciones de montañeros empresarios asociaciones culturales en pequeños municipios asociaciones ecologistas científicas y con la comunidad universitaria la duración del proyecto son dos años primero de la minería y el proceso de descarbonización que tendrá lugar en este otoño a continuación el año que viene trabajaremos el tema de la alta montaña el calentamiento global como está afectando a los glaciares y el tercer será el paisaje del agua y sigo huella ecológica los lugares en los que estamos trabajando en el caso concreto de la minería estamos trabajando con las cuencas mineras del norte de Teruel en concreto con Sierra de Arcos Ariño Utrillas Escucha y la comarca de Andorra en el caso de la montaña estamos trabajando con la maladeta y el valle de Benasque y en el caso del paisaje del agua trabajaremos con Monegros con Santa Laulia de Gallega y en el caso de su río contaminado por el Lindano y el embalse pantano de Mediano como veréis hay una serie de participantes directos que serían los agentes sociales y culturales de los territorios de intervención científicos del área de medioambiente de docentes educadores mediadores culturales gestores y una serie de participantes indirectos como son los vecinos y los investigadores de procesos culturales se van a realizar en los dos años una serie de acciones el efecto invernadero el invernadero es lo que llamamos el proceso en el cual entramos a trabajar con las comunidades explicamos los proyectos el segundo es el acompañamiento itineri que significa que nuestro departamento de educación sigue nuestro proceso de trabajar con las comunidades el tercero que es la memoria del paisaje es el recogimiento de toda una serie de testimonios tanto de personas mayores como jóvenes como niños en relación a cómo aprecian el paisaje ese cambio hay unas residencias de arte mixtas queremos que los científicos trabajen con los artistas con lo cual trabajarán en vinoños surgirán una serie de exposiciones y una serie de formaciones de cursos estas son las diferentes entidades con las que vamos a colaborar y para terminar pues estamos buscando un patrocinio de acuerdo con nuestra filosofía que se da en el sector alimentario de las energías renovables el deporte y el turismo de aventura muchas gracias siento ser tan rápido bueno gracias muchas gracias yo creo que bueno tú y el CEAN representáis dentro de la institución joven ese cambio de sensibilidad que necesariamente nos lleva a cambiar el foco el foco y las prioridades que derivan de un modelo muy autorreferencial de entender el arte basadas en formas salida libre el lanar etcétera de muchas formas en muchos hábitos ya superado y que ponen el acento claramente en otras cosas que tienen que ver fundamentalmente con la persona las personas las comunidades los problemas de este tiempo y que interpelan a las instituciones de una forma diferente y exigen casi respuestas de otro tipo a las tradicionales convencionales que el mundo del arte venía proponiendo gracias Juan vamos a continuar a dar paso a un modelo también distinto que es un modelo de presentación y trabaja con los públicos pero también es un modelo de trabajo con los agentes culturales con el sector profesional desde el punto de vista de los modelos de creación de producción y también de emprendimiento relacionados con el sector institucional de la cultura pública en este caso es la fábrica la fábrica de creación de Granollers que es una ciudad también que forma parte de esas periferias a veces metropolitanas pero que nos permiten explorar e investigar formas de hacer diferentes a las de las grandes urbes o metrópolis y va a ser Carma Ramón la que nos va a explicar las formas los modos de hacer que tienen ellos ahí Carma cuando quieras bueno primero a todo dar las gracias a Benito y a todo su equipo por invitarlos a hacer la presentación y también por haber conocido el trabajo de todos los compañeros iréis viendo que van pasando fotografías del proyecto que os explico como ha dicho Benito Granollers es una ciudad de 60.000 habitantes estamos muy cerca de Barcelona forma parte de la conorganización pero ha sabido mantener unos un marcado la identidad a nivel comercial a nivel cultural tiene una gran riqueza tanto a nivel asociativo tanto deportiva como de deporte como a nivel cultural y eso hace que se haya mantenido además es capital de comarca de un pueblo de alrededor que ha sabido mantener ese liderazgo cultural lo explico como contexto para también entender un poco el papel de la fábrica la Convert Fábrica de las Arts es una antigua es una fábrica una antigua fábrica textil que en los años 90 los secretarios decidieron cerrar después de un largo proceso de crisis y el ayuntamiento decidió adquirir la fábrica a cambio de una permuta de unos terrenos con los secretarios y en los años el año 91 fue cuando el ayuntamiento de Granollers adquirió la fábrica ya podéis ir viendo es un espacio de 20.000 metros cuadrados es un espacio muy grande y lo primero que se hizo fue pensar qué quería que fuera la fábrica Granollers ya tenía muchos equipamientos culturales y entonces se hizo un trabajo con profesionales también con agentes de la ciudad y pensando qué era lo que Granollers no tenía y podría ser una oportunidad y el año 2002 se aprobó el plan de usos y en el 2004 ya se empezó el plan de usos que marcaba lo que serían los contenidos culturales y el plan de ejecución teniendo en cuenta los recursos de la ciudad durante estos 18 años se ha ido desarrollando ese plan de usos que se aprobó en el año 2002 teniendo en cuenta las necesidades primero se hizo por ejemplo la biblioteca porque con un número de habitantes estaba la biblioteca central pero se necesitaba que hubiera una biblioteca de la zona y se ha ido haciendo los diferentes proyectos lo que sí que es importante es remarcar que para diferenciarlo de otros equipamientos de nivel cultural se hizo hincapié que la producción artística y la creación tenía que ser el ADN de la fábrica la fábrica tenía que continuar produciendo en este caso produciendo cultura produciendo cultura en diferentes líneas se trabaja con tres líneas principales que es el proceso de creación como alternativa al producto acabado o sea que se está creando continuamente la fusión de disciplinas artísticas como herramienta creativa y luego trabajo siempre que se pueda en esos procesos creativos teniendo en cuenta el patrimonio industrial y la memoria de la fábrica este espacio precisamente que estamos viendo es la térmica la fábrica durante los años 50 había crecido muchísimo y debido a los cortes que había a nivel eléctrico por el tema de la posguerra decidieron crear la térmica para crear su propia electricidad y no depender de esos cortes cuando la fábrica cerró las puertas se decidió que la térmica fuera el único edificio que se mantuviera tal como estaba en el momento que se cerró la fábrica la resta de naves han ido rehabilitando dependiendo de los usos que se necesitaba pero la térmica se ha convertido en el centro de interpretación de la fábrica y también para conservar la memoria de los trabajadores lo primero que se hizo el primer equipo técnico que empezó a trabajar fue recuperar la memoria de los pensar que la fábrica había generaciones de padres de hijos que habían trabajado miles de personas y se empezó a tener contacto con esos trabajadores para que explicaran cuál había sido su experiencia sobre todo en el terreno de género porque había muchísimas mujeres que trabajaron en la fábrica la fábrica durante los años 50-60 fue cuando estuvo en su mayor esplendor y aparte del proceso industrial también fue modelo porque por ejemplo fue de las pocas fábricas que tenía la casa cuna para que las trabajadoras pudieran dejar a los niños mientras trabajaban había el cocedor para que las mujeres solteras les explicaran cómo tenían que llevar una casa y toda esta memoria de la fábrica de cómo se trabajaba de los diferentes procesos se ha ido recogiendo y forma parte del archivo de la fábrica pero la térmica también ha servido para que la fábrica se trabaje la tecnología desde diferentes ámbitos con la excusa de todo el proceso de la energía ahora mismo la térmica se puede visitar es un espacio precioso bueno aquí estáis viendo fotos que están aquí en bucle es un espacio donde aparte de explicar el proceso de bueno el pasado de la fábrica se hacen continuamente se hacen rodajes se hacen espectáculos si los artistas lo piden para hacer según qué proceso eso es un espacio muy importante de la fábrica como os comentaba el espacio es pluridisciplinar a diferencia de los modelos de las fábricas de Barcelona que tenemos la fábrica de danza la fábrica de artes estéricas aquí en Rock & Ver lo tocamos un poco todo las diferentes líneas que tenemos y que cada una tiene un espacio tenemos la música la música moderna tenemos un espacio de creación donde tenemos unos espacios de ensayo para los grupos hay grupos que tienen un espacio para ellos solos o compartido pero también tenemos un espacio para ensayos por horas y hay un estudio de grabación también tenemos una sala de conciertos de música moderna para 700 personas con una programación estable de músicos y que también los músicos que están residentes también pueden hacer uso de la sala la parte de letras y pensamiento se hace a través del programa de la biblioteca que luego en todo caso yo os explicaré las actividades y el CETUC que es un centro donde tenemos nosotros las oficinas y también de formación la parte de patrimonio y tecnología tenemos la térmica el último uno de los últimos equipamientos que es abierto que de hecho ahora nos tienen que ver las llaves es la CAM el centro de artes en movimiento entendiendo la danza en diferentes expresiones y la danza y el circo luego tenemos el espacio de artes visuales arte contemporáneo que es el SpyDars tiene un espacio central de exhibición donde se producen se hacen exposiciones a lo largo de todo el año y hay 10 talleres para artistas luego os explicaré el proyecto de Residential un espacio súper importante para la fábrica por la importancia que tiene a nivel de ciudad es la Troca que es el centro de cultura popular para las entidades de cultura popular pero entendidas vinculadas al calendario festivo porque la fiesta mayor de Granollers es un modelo de participación a una fiesta mayor singular diferente moderna y que ha servido como ejemplo para otras fiestas que han copiado el modelo entonces luego si nos da tiempo os explico un poco cómo funciona y luego para acabar lo que decía Benito a nivel de línea tenemos la industria cultural y creativa tenemos un gran espacio que es el centro audiovisual donde tenemos la radio la radio local la televisión comarcal un plato de 150 metros cuadrados y un gran espacio de co-working para empresas que sean vinculadas al sector cultural y creativo como podéis ver el espacio son grandes y toda esta actividad la vinculamos a través de las residencias que es el programa de creación que hacemos mediante la cesión de espacios para llevar a cabo los procesos creativos hay diferentes tipos de residencias están las residencias por convocatoria que se hace una selección de proyectos los proyectos los seleccionan un grupo de expertos de las diferentes líneas y las aportaciones pueden ser una cesión de espacios simplemente para llevar a cabo un proyecto luego también de cada línea hay proyectos que se seleccionan por unos criterios concretos y se hace una aportación económica y muchos de ellos son cesión de espacios simplemente de gente que tiene que hacer un proceso y nosotros decedemos el espacio en todas las residencias nosotros pedimos un intercambio que puede ser en forma de workshop puede ser en forma de ensayo abierto puede ser en forma de taller y son intercambios que se abren al territorio que se abren a las entidades de la misma fábrica pero también para colectivos de la ciudad luego tenemos las residencias vinculadas al territorio y a la ciudad que son las residencias de todas aquellas entidades que son de la ciudad como comentábamos antes por ejemplo las de cultura popular que eso sí que tiene un espacio pero es un espacio que es compartido se huyó desde el principio de pensar en aquellos espacios que tú le dabes la llave a la entidad para que se cerrara e hicieran la actividad todos los espacios que hay son compartidos cada uno tiene su espacio teniendo en cuenta sus necesidades pero hay una persona que coordina y se ha querido huir del modelo ese de hotel de entidades la gestión como os podéis imaginar muchas veces trae a conflictos porque eso de compartir siempre cuesta pero ahora mismo el centro tiene 10 años y se ha convertido en un referente a nivel de cultura popular a nivel de formación a nivel de cursos de interrelación con las entidades y ha hecho que la fiesta mayor en esos 10 años cuando se abrió el centro de cultura popular la fiesta mayor duraba 3 o 4 días tenía unos 50 o 60 actos actualmente la fiesta mayor dura 10 días tiene más de 100 actos y ahora mismo se está replanteando no morir de éxito y poner un poco de freno por el crecimiento y nosotros estamos convencidos que hay cosas que son difíciles de valorar que tener este centro ha producido que la fiesta creciera porque las entidades han tenido un espacio para crear para trabajar para producir almacenes para guardar el material que ha hecho que pudiera crecer de esta forma y luego para acabar tenemos las residencias vinculadas a la industria cultural y creativa que también van por convocatoria sobre todo para los espacios de coworking actualmente tenemos 50 empresas con un número de trabajadores correspondientes pero tenemos unas residencias que nosotros llevamos residencias singulares que tienen un espacio propio que por sus características hemos pensado que tenían tenían cabida en la fábrica además es importante para algunos procesos tenemos una escuela de teatro que empezó siendo una escuela de teatro simplemente para actividades extraescolares teatro para adultos teatro para niños pero desde hace dos años han conseguido que se les concebiera para poder hacer el ciclo formativo de artes escénicas y o sea que ya ha pasado de hacer formación reglada luego tenemos un taller de gigantes y cabezudos que es el que tenéis aquí en la foto del Ramón Ahumeda así que también hacen escenografías tienen un espacio propio y para acabar desde hace cuatro años tenemos al artista al fotógrafo reconocido Joan Foncuberta que también tiene su taller y su laboratorio en la fábrica y que de hecho se ha convertido en el asesor del espacio de artes visuales y va cogiendo la línea que es ese espacio de expositivo que tenemos aquí la línea más de imagen y las actividades por ejemplo hace dos años que tenemos un festival muy importante de fotografía que se llama Panoramic que está liderado por él y los artistas que están en la Spiders tienen el asesoramiento y el acompañamiento de Joan que claro es todo un lujo poderlo tener en la fábrica haciendo ese trabajo paralelamente a todo el tema de residencias no sé si falta mucho para acabar paralelamente a todo este espacio de residencias no tenemos que olvidar que Rocomberta es un espacio municipal es del ayuntamiento es un espacio que es muy chulo como podéis ver y tenemos muchísimas peticiones por parte del mismo ayuntamiento de otras entidades que no son culturales ahora miraba datos de la memoria del año pasado y el año pasado tuvimos más de 300 peticiones y cesión de espacios en los diferentes espacios para hacer reuniones para hacer ferias para hacer actividades diversas en todo caso me dicen que acabo pero bueno quiero decir que aparte del trabajo con las residencias se me está cayendo el micro una parte muy importante que nosotros trabajamos con las diferentes líneas de trabajo son los proyectos educativos cada línea de trabajo tiene actividades educativas para dirigidas desde infantiles a secundaria el año pasado pasaron más de 5.000 alumnos por la fábrica se tienen convenios con centros educativos también que están que están en el barrio y que gracias a estar cerca de la fábrica también han adaptado sus currículums en el proyecto a temas artísticos y luego tenemos proyectos formativos de cursos, talleres tenemos una actividad muy interesante que luego en todo caso os explico que es la Universidad Popular que es para gente para gente mayor y creo que me dejo cosas porque luego está todo el programa de actividades que son las actividades de lo que es el tema de la programación propia de cada equipamiento a nivel de exposiciones a nivel de programación estable de conciertos de talleres la actividad de la biblioteca que es inmensa pero en todo caso luego cuando hablamos un grupo de debate comentamos si no luego si me queréis preguntar pues acabo de explicar pues muchas gracias a nosotros también el reloj MAMDA y bueno después si queréis preguntarle algún detalle más del proyecto que también bueno representa creo esas nuevas o esa necesidad de afrontar el trabajo del estudio de forma diferente de pasar de modelos de exposición o de presentación a modelos que tienen que ver más con la producción de cosas que pueden ser muy diversas muy variadas la necesidad de acompañar de facilitar y también casi también esa necesidad esa urgencia de mezclar lo profesional con lo no profesional con lo popular que desde cultura y zionía también venimos planteando bueno luego en todo caso lo que quiero comentar es el gran reto ahora mismo la fábrica en esos 18 años ha ido evolucionando ha ido creciendo cada uno tiene ese espacio tenemos las entidades tenemos los artistas tenemos las industrias y ahora el reto el próximo reto es como logramos que todos estos colectivos encajen y trabajen y se interrelacionen pero me parece un reto bueno super estimulante y también la capacidad de una institución de este tipo de integrar un ámbito el ámbito del antropológico por naturaleza que es la fiesta y como poder intervenir desde la institución cultural artística en procesos festivos me parece bueno yo si no se si habéis leído mi currículo vengo del tema festivo por eso me gusta tanto insistir porque estoy 10 años en el departamento de fiestas y de cultura y yo recomiendo que visitéis Granollers evidentemente por los atractivos que tiene que antes comentaba un compañero que había ido a desayunar en una funda pero así podéis ir por la fiesta mayor de Granollers una fiesta moderna con unos rituales festivos que no encontraréis en ningún sitio que no tienen nada que ver con con otros y que es a finales de agosto y que yo recomiendo obviamente que vayáis que también es un tema que bueno que seguramente trataremos en el encuentro de cultura y ciudadanía en octubre de este año que lo dedicaremos al espacio público la necesidad de bueno de recuperar ese sentido del ritual y que la fiesta representa de forma pues bueno bueno pues casi referencial o paradigmática en muchos ámbitos y esa capacidad de la cultura también de ir hacia lo lúdico hacia algunos espacios también de disfrute bueno la fiesta mayor de la fiesta mayor es un juego la base la base de la fiesta mayor es el juego yo no os lo explico porque si no estaríamos en fin yo también me freno a mí mismo y le voy a dar la palabra a continuación a Alfredo Puente él es comisario de la Fundación Cerezala y San Antonio y CINIA el primer foro de cultura y medio rural que llevamos en su momento fue precisamente allí porque nos parecía en ese sentido un espacio pues bueno ejemplar en la manera de ubicarse en el contexto en un contexto además desde un punto de vista demográfico pues muy depauperado empobrecido por diferentes razones y como ellos pues son capaces a partir de procesos también o tiempos más lentos de ubicarse y empezar a trabajar allí también en contacto muy directo con la población de proximidad pero no solamente con ellos sino también en contextos más comarcales provinciales regionales incluso y a nivel nacional y con instituciones también que pueden darles esa respuesta como el MUSAC etcétera y bueno yo creo que Alfredo os lo va a contar de forma súper sugerente bueno vamos a intentar porque ya somos un poco veteranos aquí en esto Benito ¿cómo crece el patio? bueno gracias a todos y a todas por venir y por escuchar y por compartir todo esto es cierto que el otro día estábamos en Madrid en la Universidad Complutense y era más fácil generar un poco la imagen del lugar desde donde venimos nosotros lo digo nosotros porque ahí entre el público está mi compañera Aide y bueno ella forma parte también de la Fundación Cerezales Antonio Yicinia no solo es mi voz la que está aquí y era más fácil porque hoy estáis más o menos multiplicando por cinco aquí en este en este auditorio la población del pueblo en el que nosotros trabajamos y bueno el otro día lo acabé diciendo bueno y con esto basta me levanto y me voy pero yo creo que da una imagen bastante aproximada de lo que significa que un artefacto cultural como una institución llegue a un lugar de estas características y ayer escuchaba a Xavier Erquizia hablar sobre sobre lo que significa llegar a los sitios o intentar formar parte de ellos y demás y bueno si te vas a relacionar con un lugar de estas características y esto es algo que creo que hemos compartido todas las personas que estamos aquí necesariamente creo que tiene que ocurrir desde el deseo y el deseo habla de otro tipo de economía el deseo es una herramienta muy poderosa habrá que saber si somos capaces de enfocar ese deseo hacia la idea de habitar o si nos quedamos como habitualmente en la idea de poseer y desde ahí desde ese ejercicio del deseo de desear estar allí en un lugar de 9,2 habitantes por kilómetro cuadrado es de donde nace el proyecto de la Fundación Cerezales Antonino y CINIA un proyecto que tiene tres líneas de trabajo más nítidas quizás que tienen que ver con arte y cultura contemporánea con sonido todo el rango que os podéis imaginar dentro de la idea de sonido y con un área muy específica que toma el nombre de una palabra que encontramos perdida en un documento de la UNESCO la palabra nos parecía fantástica la manera en la que estaba formulada nos parecía que era muy mejorable que es la idea de etnoeducación y que es digamos una manera de pensar y de trabajar en el territorio muy pegada a las personas que están allí a la idea de vecindario y con un asiento muy fuerte en la idea de educación y dicho esto como ayer en las presentaciones que habéis hecho he conocido o he puesto cara a muchos de vuestros vecinos pues me gustaría ahora que empezaseis a poner cara a alguno de nuestros vecinos ahí en Cerezales así que nunca imaginé que diría esto Benito pero dentro vídeo y recuerdo quizá en el mejor momento mi padre montó una serrería con maquinaria muy moderna bueno todo iba bien y recuerdo que de repente como que los mayores ya no elegían ¿no? alguien les había dicho algo y era que tenían que marcharse de allí y dejarlo todo el negocio la manera medio de vida su casa sus enseres todo no se podía sacar nada entonces ese ese recuerdo ese ambiente de algo caótico algo que ves tú que los mayores están desubicados que es prácticamente como que te arrancan la identidad y bueno yo lo recuerdo de una manera triste en aquel momento aunque yo seguía siendo una niña feliz después aquí en Cerezales que fue donde vinimos a vivir y donde nos buscamos la vida pero los mayores les pilló en un momento que ya eso lo arrastraron toda la vida bueno yo creo que este documento se relaciona también con algo que decía ayer Xavier Erquice y con lo que estoy muy de acuerdo ¿no? que es que muchas veces el mundo o una determinada manera de pensar el mundo la crea el ejercicio de la escucha más que el ejercicio de recoger los sonidos a nosotros recoger este sonido recoger este documento nos supuso cinco años y fueron cinco años de estar yendo a comer a la casa de Mari Carmen ¿no? que es la titular de la cantina de Cerezales hasta que un día apareció la narración acerca de por qué había acabado su familia en el pueblo y tenía que ver con la creación de dos grandes embalses en la zona el embalse del Porma y el embalse de Riaño y todos los pueblos anegados que habían quedado debajo esos son los tiempos que creo que definen cuál es nuestra manera de estar allí de querer habitar aquel lugar y de formar parte de esa idea de vecindario yo creo que son una serie de tiempos que están bastante reconocidos o bastante recogidos en esta imagen no sé si alguno tenéis relación con el campo con la horticultura y sabéis lo que pasa ahí ¿alguno identificáis? está haciendo un injerto exacto ahí lo que se ve es un injerto bueno nuestros tiempos están más ligados a ese tipo de situación a cómo crecen las cosas a lo que significan antes se hablaba de la idea de símbolo para nosotros cuando Benito nos preguntaba también cuál es la filosofía que empuja a la fundación pues evidentemente hay muchas lecturas están cosas que que forman parte yo creo de la cerbolla de todos María Zambrano Agamben muchas cosas de las que hablaremos luego pero están también este tipo de situaciones este tipo de personas y están gente como Pepi que ha aparecido en otras ediciones de este foro que nos habla de cómo es necesario perder la idea de tiempo de tiempo de producción de esa manera de pensar el mundo de la que muchas veces participamos las instituciones culturales y ser partícipes de otra manera de entender el territorio y de entender el lugar de poco vale que nosotros nos empeñemos en hacer eventos y la idea de evento es una idea que ha sido muy desestimada por nosotros en el trabajo en la fundación esa idea de evento vinculada a buscar un flash o una determinada presencia en un momento dado si los programas en la fundación que tienen que ver con micología o con geología o con botánica ocurren cuando ocurren en los tiempos de la botánica y de la micología y de todas estas cosas y al final hay gente por ahí que nos decía no, ¿por qué no hacéis más cosas los sábados? bueno, pues es que al final una colmenilla igual no quiere aparecer un sábado y eso nos ha llevado a tener que plantear toda la actividad de la fundación en relación a la idea de programas y hoy no voy a poder enseñaros muchas novedades respecto a las anteriores presencias que hemos tenido en este foro en cuanto a programas a actividades porque son todas ellas programas que van en curso cinco años seis años siete años y que participan de este tipo de tiempos ¿no? todo esto que hablamos y ayer María Sánchez reivindicaba su labor de tejedora ¿no? como una manera también de pensar el mundo yo creo que nos empuja también hacia esa idea la idea de reconocernos intentando ser parte de un tejido y tejido en esas dos direcciones ¿no? en la forma del orgánico de la estructura interna de todas las cosas pero vinculándolo también al origen a la etimología de la palabra al texere ¿no? al tejer de donde también deriva texto que es algo que nos acerca a lecturas que hemos realizado de gente como de filósofos como Jacques Derrida donde él habla de esa idea de texto como como un injerto en sí mismo como una manera de pensar de encadenar pensamientos palabras de construir ¿no? un lugar también a través de ese tipo de acciones y bueno de cómo ese texto puede funcionar a la vez en esa idea de injerto como un veneno o como un remedio respecto a aquello en relación a lo que estaba pensando ¿no? ahí intentamos situar también una parte de nuestra práctica en ese ejercicio de reflexión y en esa manera también de pensarse de un modo autocrítico yo creo que datos de estas características que han aparecido ayer son bueno pues muy elocuentes ¿no? cómo es la distribución del territorio cómo está organizado cómo lo que os decía antes nosotros trabajamos en un lugar que tiene 9,2 habitantes por kilómetro cuadrado para que podáis escalarlo pues creo que el censo de Madrid dice que este año estaba en 5,147 habitantes por kilómetro cuadrado lugares que representan para todos nosotros la idea de desierto como creo que hay alguien de Laponia que estaba entre el público creo que su su demografía habla de unos 76 habitantes por kilómetro cuadrado en algunas en algunas zonas bueno pues estos son un poco los vecindarios donde donde nosotros situamos en este tipo de vecindarios y hablando de esos 20 habitantes que tiene Cerezales nosotros frente a lo que significa la programación en términos de visibilidad en el espacio cultural le damos valor también a otro tipo de cuestiones por ejemplo sin estos 10 años que llevamos trabajando allí de esta manera pues sería difícil que alguien como Maxi que hoy día forma parte de nuestro equipo de trabajo que llegó de los primeros hubiera podido hacer la transición entre lo que significó en su momento para él ser pastor ser un pastor de la zona y formar parte hoy de la institución o que Alberto que es un chico que empezó haciendo talleres en la fundación con 11 años bueno pues se vaya a incorporar dentro de unos meses también al equipo para trabajar con nosotros creo que esto es algo bastante bastante elocuente bueno esa es la manera en la que se van un poco entrelazando todas las cuestiones sobre las que nosotros estamos trabajando y cómo se entrecruzan todas esas áreas de actividad cómo aparece la idea de lo humano y de lo no humano y cómo tratamos de que los tiempos de todo ello pues formen parte y eso nos lleva a toda una serie de preguntas en relación al medio rural que me gustaría compartir con todos vosotros y que hablan de cómo esa capa de lo administrativo que trata de identificar del mismo modo una población de 30.000 habitantes que tenga 5 colegios y un lugar de 20 habitantes donde no exista ya colegio donde la manera de desarrollar lo educativo pase por centros rurales colegios rurales asociados que están distribuidos en varios pueblos donde se reúne a niños de varias poblaciones porque no queda suficiente tejido de esas características para que esté ya ese servicio educativo en cada pueblo bueno pues ¿cómo tenemos que repensarlo? yo creo que hay mucha parte de la filosofía que nos habla permanentemente de esa idea del fin de cómo se acaban las cosas y creo que alguien como Bifo Berardi nos habla de que esa idea del fin realmente está ligada a cómo mutan a cómo evolucionan a cómo se transforman en otras cosas hay una parte un poco vamos a decir antierótica de nuestra presencia en algunos foros cuando nos hablan para hablar de cómo la cultura puede favorecer la idea de repoblación de vuelta de las personas a los medios rurales y nosotros no pensamos que ese retorno tenga que producirse dentro de estos aluviones de si queréis vamos a decir la entropía del capital ahora que no está Pedro Vicente de cómo sacar de nuevo a la gente de las ciudades y coger y llevarlas a los pueblos y que ahora que es caro respirar en las ciudades ahora que es caro vivir en términos de lo que significa vivir en términos de lo que significa habitar esas ciudades tenemos que liberar espacio y de alguna manera deportar a la gente a los pueblos después de haber destruido sus imaginarios durante mucho tiempo nosotros pensamos que donde no hay población humana hay población de otro tipo y que donde sea necesario recuperar población humana habrá que hacerlo de manera muy pausada facilitando que esa transición sea poniendo la idea de habitar por delante de la idea de poseer y bueno planteando preguntas como estas y muchas otras yo creo que una de las cuestiones que hemos encontrado también trabajando allí y pensando durante este tiempo tiene que ver con la idea de resiliencia y con la idea vamos a ver luego en otra imagen de la que habla Agamben de vivir al margen de cualquier esperanza yo creo que pueblos como estos de los que estamos hablando ¿sí? bueno pues voy a pasar muy rápido han sido capaces de crecer viviendo ya al margen de cualquier esperanza donde nosotros estamos nadie espera el advenimiento redentor ni de la administración ni por supuesto del arte por eso no puedes llegar como ayer contaba Sabir Erquizia a ver como el arte contemporáneo puede salvarle la vida a alguien no se trata de eso y eso en sí es un valor porque enseña a vivir desde otra posición no es habla de la posibilidad de crear de alguna manera una nueva comunidad como también dice por ejemplo Agamben una nueva clésis es lo que él dice en torno a esa idea de no obrar como sí y en lugar de ello intentar obrar como si no os invito a pensar acerca de eso porque parece muy sencillo pero encierra muchos cambios de actitud y de comportamiento en relación a cómo son nuestros día a día voy a ir muy rápido voy a pasar estas partes me gustaría hablar un poco más de todo lo que tiene que ver con la fundación pero si queréis lo dejamos luego para el debate y vamos a pasar a algunos ejemplos aquí necesitamos un vídeo la idea es hacer un sistema para monitorizar las colmenas entonces bueno se han ido haciendo pruebas con distintos sensores y electrónicas ya la vez anterior sobre el 2015 se probaron materiales y electrónicas y se han hecho cambios y ahora estamos en una fase de volver a probar todos estos cambios que hemos hecho durante estos años el problema de las comunicaciones básicamente como estamos haciendo en una zona rural es la cobertura de GPRS porque si no hay cobertura no tenemos el tiempo real las comunicaciones no se transmiten a la base de datos en tiempo real entonces para mí mientras solucionamos el problema de las comunicaciones via GPRS se han puesto unas electrónicas que hacen de datos a ver si logro pararlo bueno esto que veíais pertenece a ascender abierta ascender abierta es uno de esos programas que llevan en la fundación cinco años y que tiene que ver con incorporar las metodologías que ya formaban parte de lo que significa vivir en estos vecindarios ahí hay palabras y no me canso de decirlo edición tras edición que son importantes como son Ascendera en este caso que es una manera de compartir tiempo entre los vecinos al servicio de problemas que son comunes a todos en Ascendera se reparan los canales se limpia el monte si alguien ha tenido un problema en una casa la Ascendera vecinal acude a ayudarlo hemos tratado de que todas estas metodologías formen parte de la fundación Ascendera Abierta como os digo lleva trabajando cinco años detectó varios casos de estudio en relación a mejores usos del agua técnicas de fabricación digital aplicadas a explotaciones agrícolas y ganaderas cuestiones que tienen que ver con seguimiento y monitorización de animales en el medio rural es decir problemas que nos afectan a todos vengas de donde vengas pero que si estás residiendo o estás viviendo o estás trabajando allí y a partir de saberes reglados no reglados de personas como las que habéis visto en el vídeo que unas tienen conocimientos universitarios otras han sido desempleados mujeres hombres bueno gente de todo tipo estos problemas se han ido evolucionando trabajando dejando que pase ese vértigo inicial de sentarse en una mesa todos y decir bueno ¿cómo vamos a enfocar esto? ¿qué vamos a hacer esto? y que durante dos meses tres meses no pase absolutamente nada cuando dejas que no pase nada es un filtro interesante para volver o para ser capaz de enfocar problemas que realmente son comunes y ahora pues gente que estaba trabajando en el caso de estudio de mejores usos del agua ha tomado la decisión de convertirse en una empresa nosotros desde la fundación hemos aportado capital semilla ya trabajan cuatro personas en esa empresa el compromiso es que no tengan que devolvernos ese capital semilla pero que analicen la posibilidad de poder establecerse en el pueblo si necesitan un centro de fabricación o algo así y poder contribuir a generar ese tejido del que hablábamos de esta manera progresivamente paulatinamente y poco a poco vamos a ver otro caso de cómo nos relacionamos con el pueblo en un minuto que tiene que ver con el espacio educativo es un proyecto que financiamos con la fundación Caraso que se llama Los sonidos de la escuela rural y que habla de cómo generar o de cómo vincular en este caso a niños a población que está muy sometida a todo tipo de imaginarios que de alguna manera desarticulan los lugares donde ellos viven bueno pues a cómo ser capaces de a través de los sonoros relacionarse con eso y crear una idea de patrimonio y de vínculo con sus pueblos y con los lugares por donde transitan habitualmente ¿no? A ver, sí la convocatoria claves consistía en la residencia de un joven músico en un colegio y nosotros estuvimos buscando una persona que se pudiera comprometer a largo plazo en este proyecto de tres años fue fundamental Juan Luis que es el director de la orquesta de Juventudes Musicales de León se me ocurrió se me ocurrió la figura de Jara Alonso con la que habíamos hecho un par de actividades había estado vinculada con Juventudes Musicales una chica que tiene una importante formación en composición en música de improvisación y nuevas formas de abordar el hecho musical y después la figura de Luis que es el que ha estado trabajando con los chavales el contacto con ellos también es un músico que ha tenido contacto con Juventudes Musicales en León ha tocado en la banda percusionista tiene formación como maestro como musicólogo y nos parece un tándem ideal para llevar a cabo esta experiencia La premisa de la que partía al final es algo que se resume bastante bien que es plantear un proyecto de experimentación musical y sonora que parta de la vivencia de lo cotidiano desde una perspectiva local en estos centros es decir utilizar lo sonoro para profundizar en las vivencias cotidianas que un niño puede tener en su día a día Bueno solo 15 segundos más para hablar de si logro pararlo para hablar de algo que nos hace también bastante ilusión y es que en un pueblo de estas características de la que os hablo y aunque nuestra actividad se va desplegando por toda esa región por toda esa comarca es importante que un artefacto cultural una institución cultural algo de estas dimensiones no acabe copando todo el espacio cultural ¿no? CAREA que es algo que os voy a mostrar ahora es algo que nace del pueblo y en lo que el pueblo nos pide que nos sumemos y donde se invierten ya los roles nosotros no somos los protagonistas estamos al servicio de algo que ellos han identificado que es importante que es todo lo que tiene que ver con el mundo del pastoreo y con la custodia del territorio ofrecemos soporte y creo que eso habla también de cómo ese injerto del que hablábamos al principio realmente va prosperando ¿no? como algo que llegó que tenía otro tipo de naturaleza es capaz de formar parte de lo que estaba allí vamos a ver medio minuto simplemente para concluir porque ya no os digo más todo esto ¿por qué? ¿al servicio de qué? bueno pues al servicio de algo como lo que llama Timothy Morton un pensamiento ecológico ¿no? esa manera de ser capaces de no quedarnos en el ego en el yo de proyectar el futuro y de ser capaces de articular una nueva idea de ciudadanía que es algo que creo que está muy en relación con el título de este foro una ciudadanía que para nosotros tiene que tener al menos tres pilares y que son agua potable aire limpio y tierra fértil os dejo con medio minuto de carea si somos capaces es el cuarto año de la feria después de de tres años con bastante buen ánimo y con bastante buenas ganas nos estoy siempre rezando para que el tiempo sea bueno si el tiempo es bueno puedes asegurar que haya una cantidad de público interesante que se hacen ya a cabo de lo que se trata de llegar a mucha gente que reconozcan la labor que vean que se hace una cosa con interés bueno los podéis ver en nuestra web gracias bueno pues bueno yo por un poco sintetizar dos ideas muy claras por un lado la destrucción de la noción de tiempo como dos minutos se convierte en la voz de Alfredo en 10 que es la idea un poco de la fundación de Rezales trabajar con un concepto revolucionario del tiempo y después otra que es la idea de rebeldía también por mucho que le digas es por la tercera edición hacen lo que les da la gana vas ganando vas ganando un minuto por edición lo cual él demuestra como desde pues o no un contexto muy absolutamente periférico ultraperiférico pues se puede ser absolutamente revolucionario y rebelde en este caso Encarra hablando de rebeldía bueno por último tenemos a sí hablando de rebeldía tenemos a Anca Nalago que ya viene a contar el trabajo ya de muchísimos años de largo aliento con la red museística de Lugo que es un modelo también que nos interesaba también bueno poner al lado de los restantes la idea de pues como desde diferentes sedes puedes también trasladar esa noción de cuidado que también me parece que Cerezales representa pero yo creo que Encarra también va por encima de la mesa cómo cuidar el territorio y las personas que lo habitan a través de una labor institucional desde una diputación desde una entidad pública que ya os va a contar ahora bueno buenos días buenos días porque se empieza renunciando a la lengua y se acaba renunciando al territorio al patrimonio a la comunidad y al ser el rural gallego es una consecuencia del modelo neoliberal y de la PAC y al capitalismo para ser perfecto le sobran las personas vengo de una provincia maravillosa eminentemente rural y donde el nivel de despoblamiento es muy alto y vengo a hablar de nosotras de nosotres de un colectivo hoy me acompaña parte de esa comunidad me acompaña artista me acompaña una compañera de uno de esos museos y podríamos hablar de que bueno para nosotros la idea de museos es el espacio para mejorar la vida de las personas la red museística provincial de Lugo somos cuatro museos podríamos vivir desde esa filosofía centralizada el típico museo provincial tradicional en una ciudad que aglutina ese patrimonio de todas y todos pero no voy a hablar ni del museo en sí ni de las colecciones sino de lo que me gustaría era un poco que entendierais como el cambio y como la revolución y como se genera ese apego al territorio y a la comunidad y el valor de las palabras los marcos bueno para la gente gallega entiende los marcos ni perderlos de vista o problema fue que un día os perdemos de vista entonces esta imagen del bichero representa perfectamente un poco el espíritu nuestro del límite ¿no? de donde está el límite personas identidad afecto relaciones diversidad territorio patrimonio comunidad profesionales colecciones edificios museos ecosistema sobre todo porque la mayor parte de las veces los museos que sirven para la vida tendríamos que empezar por el valor de las palabras porque a la hora de deciros que somos pues eso somos territorio somos patrimonio somos comunidad participativa pero las palabras han sido tan sumamente vaciadas de significado y de humanización que al final se han creado en clichés desvirtuados de la realidad social para las que en su día surgen que es comunicarnos es entrar en contacto entre personas nosotros somos edificios somos colecciones somos comunidad y insistimos porque parece que la comunidad es un hecho abstracto somos el yo el tú el ellas el ellos el ellos el nosotras el nosotres el nosotras el nosotros en red porque un yo es mucho más yo cuando tiene un tú cuando tiene un ellas un ellos un ellos y cuando es capaz de incorporar la mirada de los demás cuando es capaz de entender que un buen profesional porque de lo que vengo a hablaros es precisamente de una revolución de un grupo de profesionales funcionarios y funcionarias decidimos un día hacer desde la responsabilidad y desde que el mundo está muy mal pero que podemos hacer cada una de nosotros para cambiarlos somos red museística museos que se preocupan por las personas y para la respuesta somos musa palabra somos museos palabreros palabreras en la cultura guayu colombiana existe la figura del palabrero que es esa persona que media en un conflicto normalmente nos educan para trabajar en consenso y ya veis que vivimos en permanente conflicto y hay que saber trabajar el conflicto hay que ser palabreros y hablábamos de muralla porque la verdadera es que constantemente no hacemos otra cosa que derribar muros derribar barreras derribar tenemos una maravillosa muralla que no queremos que nos la derriben a pesar que en algún momento algún político intentó incluso hacerlo pero creemos que somos muralla porque somos museos unidos de significando el más allá del futuro y ahí también repetimos un poco las imágenes y el valor de la palabra era lo que os comentaba no tenemos tiempo pero sí que para que reflexionéis un poco cada uno de vosotros y de vosotras por favor sobre el significado de las palabras que en el día a día se usan ¿no? qué es la cohesión social qué es la innovación qué es la sostenibilidad y qué es la cohesión social bueno un poco repasar no tenemos tiempo pero interactividad innovación y por qué la necesidad de innovación estamos hablando si estoy ahí dando en la población de Lugo abajo tenéis el enlace donde podréis ver luego os comparto la presentación actualizada para que veáis de lo que hablo el nivel de envejecimiento de la población de Lugo de la ciudad de Lugo ¿no? incluso mucho más cuando afecta a mujeres si realmente en una provincia como es la nuestra no necesitamos trabajar todo desde la cultura como cultivo y desde las humanidades no sé dónde lo debemos hacer ¿no? podremos hacer la mejor manera de predecir el futuro es inventarlo y esta fase atribuida a Lankei viene al caso para dar el bienvenido al término sostenibilidad nosotros somos sostenibles porque no nos queda remedio de hacer otra cosa por si no hubiéramos desaparecido entonces hemos necesitado la necesidad de promover unos cambios unos cambios urgentes me gustaría he empezado mal aunque he empezado bien he empezado por dar las gracias a cultura y ciudadanía porque nosotros como agentes de legitimización y tiene que ver con esto nos ha servido porque a partir de hace tres años a nosotros nos empiezan a llamar en todos los sitios que es una parte buena y una parte mala la parte buena es que se conoce un modelo de cómo tejiendo redes cómo generando lazos se pueden hacer cambiar y crear estructuras y realidades y cuando la red es ahí territorio el ecosistema relacional pero cómo necesitas espacios de visibilización para seguir y sobre todo espacios de afecto para seguir sintiéndote porque realmente el trabajo colectivo es maravilloso pero hay una cantidad en la tierra del munifundio la necesidad hay como un gran interés en dividirnos en separarnos entonces cada vez que hay iniciativas como cultura y ciudadanía que te dan voz pues lo aprovechamos sobre todo como elementos también de denuncia yo tú ellas que bueno esto volvemos porque una red decíamos que para gestionar mejor los recursos vosotros sabéis que los sistemas políticos todo el mundo quiere tener un museo en su pueblo pero luego la realidad es que un museo es una entidad sin fines de lucro al servicio de la sociedad que tiene que investigar conservar difundir y educar y si no no es un museo y un museo si no es social y si no está al servicio de las personas tampoco es un museo para todos aquellos que confundan el rigor científico con el rigor mortis también se lo recuerdo entonces desde esa realidad nosotras nosotros nosotres compañeros y compañeras de esos cuatro museos nos dimos cuenta que tenemos un museo que nace en el año 32 en el año 85 trasladamos la sección de etnografía a Sampaio de Narla una señora nos nombre herederos del Pazo de Tor y el museo del mar es el museo del mar más antiguo de toda Galicia había sido creado en el año 69 se dejó de la mano de Dios una asociación lo gestionó y nada entonces al final nosotros dijimos bueno si creamos una red esa red presta los servicios científicos para que podamos y además de esta forma nos acercamos al territorio generamos esa complicidad todos los agentes sociales reales las niñas los niños los mayores todo el mundo la complicidad artística los lazos con la academia todo eso es generar esos lazos que hacen que estemos cerca estemos cerca incluso utilizando herramientas nosotros hemos dado algún curso sobre las redes como generadores de cambio social sin tener internet y trajimos pues a una de las personas claves en nuestra vida que fue Araceli Corvo y a toda aquella gente que nos ayudó tanto a pensar de otra manera no teníamos ordenador una máquina de escribir pluma 22 pero teníamos un sueño la diferencia entre una gestora y una soñadora es tener un plan bien gestionar mejor los recursos crear vínculos duraderos tender puentes propiciar la participación y la interacción coproduciendo empoderando a las personas en el museo odio la palabra empoderar pero realmente es eso es que el museo es un museo público al servicio de todas y todos y para favorecer la cohesión social gracias a todo esto hemos conseguido empoderar realmente y que Lugo sea considerada una de las ciudades más accesibles de España y la segunda de Europa ¿por qué? porque el tejido social o sea formándonos juntas y juntos le lanzamos pulso a la sociedad se consiguió que la muralla fuera accesible se consiguió ha sido soñar y conseguir realidades y para evaluarnos tampoco podríamos decir buah es que la evaluación es que el ítem no ama conseguimos que las universidades europeas evaluaran nuestros proyectos dirigidas por una alemana una universidad alemana toda la complicidad de universidades del Estado Español o sea fue maravilloso que nos han ayudado y ellas y ellos analizando nuestros proyectos dicen que hemos conseguido una innovación territorial la verdad yo no sé dónde porque después de ver las cifras pero bueno hemos conseguido cosas ¿cómo lo hicimos? retroalimentar museos, territorio, comunidad preservar, investigar comunitar, reactivar escuchar reflexionar conversar formarte planificar ejecutar y evaluar el círculo es que esto es fundamental no nos sirve la voluntad y no es una iniciativa yo podría hablaros de residencias artísticas de miles de acciones educativas de difusión de comunicación de ocupar psiquiátricos de hacer proyectos como fotografías ciegas o culturas en diálogo que nos ha llevado a atender puentes con todos esos países que acogieron a los gallegos y a los que no los acogieron bueno hay gallegos en todas partes pero formación en redes de aprendizaje y el minón ¿por qué? porque descubrimos que ese senfant terrible eran los que nos marcaban la hoja de ruta y aprovecho para deciros que luego va a ser la sede del próximo encuentro de minón mundial el museo como medio no como fin el museo los roles de empoderar a las personas en el museo creando sentimiento de pertenencia fijaros que una cosa el poder es muy y el sistema del poder es terrible los mismos o sea la historia aparece con el primer documento escrito los mismos que en el primer documento escrito dejan todo lo que tiene que ver lo inmaterial fuera son los mismos que se están cargando a día de hoy nuestro rural porque el sistema es perverso y cada vez es más perverso y más refinado por eso nos quiere globalizados por eso nos quiere como manadas de borregos para controlarlos y dominarnos por eso no quiere la micro realidad que es eso el espacio donde nosotras y nosotros vivimos bueno un proyecto de gestión de museos aquí está el mapa relacional como empezamos si tuviéramos tiempo pues empezaríamos a decir bueno lo primero fue hacer un diagnóstico hablar conocer decir en qué fallamos bueno y a partir de ahí cómo se empiezan tejiendo redes el sistema empezamos siendo empezamos siendo igualitarios porque cuando alguien trabaja por la democracia y cuando alguien trabaja por los derechos culturales empieza a pensar en igualdad en la igualdad de derechos de las personas y eso te lleva a trabajar todas las barreras para ser accesible para tratar de trabajar la inclusión y todo eso te lleva a ser sostenible porque desde el principio es el concepto de sostenibilidad no solamente económica desde las tres dimensiones desde la social desde la económica y desde lo medioambiental porque nosotros trabajamos todo lo que pueda servir para las personas y todo lo que pueda servir para cuidar a las personas el hábitat el medioambiente o sea pajaritos y mariposas pero personas ¿vale? museos que mejoran la vida ser museos coproducción sostenible reciclando y buscando la eficiencia energética ser un espacio donde se educa y se conciencia sobre la protección del medioambiente hay bueno está hablábamos ahora de la agenda 2030 llevamos un montón de años desde estas líneas que ahora resumen también lo que nosotros queríamos bueno el plan de inclusión de la red museística etnia, clase, géneros y discapacidad ¿me pones el vídeo que teníamos que haber puesto en la diapo 3? lo tenía apartado es que es hablar de realidad ¿sabéis? es hablar de espacios reales es hablar de cumplimiento y es hablar de objetivos que hoy puedes hacer lo que puedes hacer y mañana lo que puedes hacer pero tienes clara la hoja de ruta y es hablar de las crisis y de cuando no puedes hacer y se debe investigar por qué no se puede hacer y se debe investigar y documentar todos los errores que se cometen y el por qué por qué los proyectos fallan y por qué un proyecto que lleva 20 años de génesis se puede ir al garete por un exceso de visibilidad por los fotocoles por los adanes por esa necesidad de controlar lo incontrolable que son las masas de personas juntas que es muy importante y se puede ir al garete y se puede ir al garete y se puede ir al garete Gracias por ver el video 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 Bueno, lo primero felicitar Todas las presentaciones De verdad que es muy inspirador Yo vengo del Museo de la Vida Rural En Tarragona Y me encanta la visión Que estáis transmitiendo aquí De este cambio de chip De los museos, de esta conversión A espacios útiles A instituciones realmente al servicio Y quería preguntaros a todos Así de manera un poco rápida Cuando nos metemos en estos berenjenales Porque aquí habéis presentado la parte bonita Pero todos sabéis que hablar de minería O hablar de conflictos en zonas rurales O hablar de diversidad O hablar de compartir espacios Implica gestionar conflicto Gestionar miradas muy distintas En territorios muy pequeñitos Donde este conflicto se traduce En dos vecinos Que piensan distinto ¿Cuáles son, digamos, las capacidades Que los que estamos al frente De estos espacios Necesitamos desarrollar Para dar respuesta A esta gestión de conflictos Y cuáles son los recursos Que como museos tenemos Hablamos mucho de crear espacios de debate Pero cuando estos espacios de debate Se convierten de verdad En espacios de debate Y lo digo en relación A un último caso Que nos ha pasado nosotros Cuando hablábamos de agricultura ecológica Y estaba en la sala Pues gente que está haciendo Agricultura convencional Y gente que está haciendo Agricultura ecológica Y el debate subió de tono Y subió de tono De manera que los argumentos De los unos de los otros Eran argumentos potentes Y no teníamos, digamos Como suficiente tiempo O suficiente recursos Para gestionar este debate Bueno, nada Solo dejarlo aquí Y ver un poco Cómo lo planteáis Como creo que estáis todos interpelados Si queréis Hacemos intervenciones muy rápidas Los cuatro si queréis O los que queréis Vale Pues si queréis Empiezo yo Yema Yo soy historiador del arte Y tengo formación En museos En realidad Has hablado de minería Poco sé de minería Más allá Que lo que podéis saber Cualquiera de vosotros No soy científico Pero sí entendí Que el fin de la minería Suponía un fin De un sistema de vida Que en el siglo XVIII Con la revolución industrial Se había impuesto en Occidente Cuando decidimos Dar el paso De salir del museo Era precisamente por eso Para aprender a gestionar Problemas que éramos incapaces De resolver dentro del museo En el caso de la minería Lo primero que hicimos Fue ir a las cuencas Entrevistarnos con las asociaciones De mineros veteranos Y empezar a entender el problema El problema tampoco se quedaba ahí De ahí que fuimos a la universidad Y de ahí que fuimos a hablar con científicos El resultado está por ver Lo acabamos de empezar Pero solo te puedo decir Que el museo tampoco está Creo Para dar soluciones y respuestas Creo que está para Facilitar y ayudar A la solución del conflicto En nuestro caso Lo que hacemos es A través del diálogo Y es decir El espacio Es un espacio De pluralidad de opiniones Es el espíritu Lo mismo Lo haces desde Las niñas y los niños No hay una verdad absoluta Si no hay distintas perspectivas Y aprender a mirar Con los ojos del otro Estés de acuerdo o no Es una cuestión de respeto O sea Nosotros En nuestros museos pequeñitos La mayor parte de las actividades Parten de las Bueno Se hace como las escuelas unitarias Es decir Van niños de 3 años Y niños de 16 El de 3 años Se siente mayor Porque va con los mayores Y el de mayor Se siente un monitor Porque va con los pequeños Eso permite Estoy hablando en el caso de críos Pero podríamos hacerlo Con temas de adultos Hace que La perspectiva es de trabajar junto A aprender a hacer A ser A vivir y a conocer O sea El mundo es diverso La diversidad hace riqueza Y yo no No puedo estar de acuerdo A lo mejor con una opinión tuya Pero te tengo que respetar Y yo creo que el espacio El museo es un espacio Socioafectivo maravilloso En el sentido de generar el debate Y dejar que la gente hable Y dejar que la gente opine Otra cosa es que Como la mayor parte de las partes De las veces Los museos nos convertimos En el sentido peyorativo En espacios De representación política De la administración De la que dependemos Pues muchas veces Se generan conflictos De este tipo Es decir La ciudadanía cree Que representamos Por eso la importancia De la mediadora Del mediador De los profesionales Que trabajamos De las profesionales Que trabajamos en la institución ¿No? En el sentido de que nosotros Es un museo público Estamos al servicio De todos y de todas Vendrán personas Con las que no tendremos Pero bueno Creo que ahí es una cuestión De mano izquierda De no sé Es Al principio Bueno Nosotros es que vivimos En el conflicto permanente Entonces Pero por eso nos metimos El proyecto con el que ganamos Cibermerseos Fue con las guerrilleras De las FARC O sea Fue un proyecto con Colombia Es decir Imaginaros Un proyecto internacional Y la necesidad De tener herramientas Y estrategias Y básicamente Es el diálogo Y el respeto Entre personas Nosotros Como ya he comentado antes Al tema de los espacios A veces Desde A nivel de oficina Decimos Parece que estamos En una comunidad de vecinos ¿No? Que además se pelean Porque además Aquí las realidades Son diferentes Pero al final Es lo que dice ella Mucha paciencia Esa es la capacidad Más grande Que se tiene que tener Y diálogo Y luego pensar Que quien está ocupando El espacio Es por un bien común Son espacios Que además Son de todos Y se tiene que compartir O sea Que hay que buscar soluciones A los posibles conflictos Que muchas veces Son tonterías Nosotros tenemos Un espacio muy importante Que no hablado Que es el espacio exterior Que son las calles Y son las plazas De roconver Y esos espacios Son los que producen Más conflictos De ocupación Por el ruido Porque Alguien tiene que hacer Un concierto Pero resulta que En la biblioteca Está los estudiantes ¿No? Porque está la sala de estudios Yo creo que tenemos Que educar Y hablar Y encarar el conflicto Y decir Bueno, estamos en espacios Que son compartidos Y un día Tienes que acceder tú Y otro día Pues esa actividad Que se está haciendo También te beneficia Paciencia Diálogo Y Y no, poca cosa más Ir encarando Los dos conflictos Bueno, yo creo que Algo que sabemos ya todos Es que nunca hay solución O sea, lo único que haces Es cambiar de problema Y en ese cambio de problema Pues va pasando la vida Y Nosotros, por ejemplo Podemos Ver un poco lo que tú dices En casos que son muy pequeños Que tienen una escala diminuta Veíais antes Carea El vídeo de Carea Y en Carea salían unos banderines Bueno, esos banderines Fueron un motivo De conflicto Por el orden de colores Y la cantidad de tela que había Que no os podéis llegar ni a imaginar Y eso pasa en la escala diminuta Y tiene una temporalidad De una semana Y cuando ese conflicto Se desencadena Y va pasando esa semana Llega su periodo valle Y luego repunta Y en comunidades Donde son Donde hay muy pocas personas De repente algo de esa naturaleza Tiene su importancia Y luego pasa en otras escalas Por ejemplo Cuando visteis al principio Ese vídeo con el que comenzamos En el que hablaba Mari Carmen De cómo había tenido que dejar el pueblo Y que se transformó En un proyecto En el que investigamos cinco años Que se titula Región, los relatos Cambio del paisaje Y políticas del agua Pues ahí la escala De los conflictos Tenía que ver con cosas Como que los habitantes De los pueblos inundados Treinta años después No habían sentido Ningún reconocimiento Por parte de los regantes Que utilizaban el agua Para regar En eso que es otra escala Y donde el equipo De la fundación Pues puso todas sus energías Y demás Ese cambio de problema Hasta que llegó un momento En el que Por iniciativa propia Los regantes Después de treinta años Pidieron perdón Por cómo habían estado Utilizando ese agua Sin ser conscientes De todo lo que había supuesto A los habitantes De la montaña de León De una manera pública Yo creo que abre un poco Ese abanico Que tú describes ¿Qué supone para nosotros En la institución? Pues realmente supone Dejar de producir muchas cosas Si dejásemos de estar ahí Y si dejásemos de Atender a quien no le parece bien Que haya una secuencia De banderines Y si dejásemos de estar Con los regantes Con los inundados Y con quien vive hoy En la montaña de León Pues seguramente Podríamos producir Más exposiciones Y seguramente seríamos Más visibles En el panorama nacional Pero nosotros Tomamos la decisión De querer habitar Ese lugar Y lo que nos empujó Es el deseo De habitar ese lugar Y eso significa Que los problemas Pasen por ti Y que te vayas a casa Fastidiado Por esa situación Y que vuelvas al día siguiente Diciendo Pero cómo puede haber algo Tan absurdo Que me está quitando Tanto tiempo Con eso Y cuando alguien Entra en la escuela Donde nosotros Trabajamos habitualmente Que es una escuela Que pertenece al pueblo Y donde la decisión Fue que no hay Vigilantes jurados Que no hay Ese tipo de filtro Que no hay Una especie De laberinto Que te impida llegar A hablar Con ninguno de nosotros Pues cuando alguien Entra Y su problema Ese día Son los calabacines Y dejas De atender El envío De piezas Del sedán Porque Lo importante Y la temporalidad Y el sentido Del injerto Y que pasen Todos esos programas En ese momento Pende de ese hilo Que son Esos calabacines Y ahí es donde Cambia la relación Entre Lo humano Lo no humano Y lo que pasa En un sitio De esas características Y lleva Y tiene Un coste Y una penalización En términos De visibilidad Institucional Una penalización Enorme Nosotros Nos hemos acostumbrado A vivir ahí Y nos sentimos bien Y no esperamos Tampoco las luces Oportunidades como esta Son oportunidades Muy excepcionales Para nosotros Y las agradecemos Un montón A todos los que estáis aquí Pero nuestro tiempo Está volcado en eso Y a veces Eso A muchas de las personas Que acuden allí No solo las que acuden A visitar Un proyecto O a participar En algo Sino de las que acuden A trabajar Sienten un vértigo Importante Porque significa Que lo que pasa allí Pasa en tu vida No se queda solo En el trabajo Bueno pues Alguna intervención más Si creéis Y si me damos paso A la siguiente ¿Es la única que hay? Pues venga Sí Ayer precisamente Estábamos Algunas personas Que estamos Asistiendo al foro Hablando sobre Cómo en el día de ayer Se habló mucho Sobre el tema Del común Y de la autogestión Y poco del tema De la institución pública ¿No? Sobre realmente Cuál es el papel Que debe de cumplir La institución pública Frente a todo Este mapa De problemáticas Que Sobre el que está tratando El propio foro Me gustaría preguntaros En base a vuestra experiencia Trabajando desde La administración pública O en colaboración En conversación Con la administración pública Porque Y quiero aprovechar El ejemplo de Encarna Cuando presentáis La red museística De Lugo Todos los parámetros Bajo los que se está Desarrollando esa red Cumplen tan De una manera tan Fiel El espíritu De la función pública Que Cabría pensar Que no podría hacerse De otra forma Quiero decir Que es que Hay que interpelar O exigir O ver de qué manera Qué dinámicas Hay que establecer En la administración pública Para que verdaderamente La administración actúe Cumpliendo Lo que suelen Esta cosa que siempre se dice De que Todas las leyes Son magníficas En los preámbulos Y en la disposición de motivos Y luego en el articulado Del reglamento Es donde falla Porque al final Crean un monstruo burocrático Que hace que Muchos funcionarios Funcionarias Personas que trabajan En la administración Parece que estén más Obsesionados Por el cumplimiento Del protocolo administrativo Que por cumplir realmente La motivación De la ley Entonces me llama la atención Porque A lo mejor Yo no tengo datos Y realmente En la administración Si hay una cantidad O un conjunto importante De acciones positivas Como la que En tu caso En Carna Nos has enseñado Pero yo tengo Una sensación Un poco negativa En este sentido Y no sé si En base a vuestra experiencia Desde dentro Hay algún tipo De cuestión Que detectáis Que es la que Esté Digamos Abortando El que la propia Administración Sea algo mucho más Dinámico Y sobre todo Mucho más efectiva A la hora de cumplir Su función social A ver Yo creo que El problema real Es que Parece que Cada vez se hace La norma Parece que sea más Para embridar Y no para Parece como que Como funcionaria y funcionario Al final parece que Tengas que ser Un excéntrico Un arriesgado Un loco Un loca Para llevar a cabo O sea Nosotros no hacemos Nada extraordinario Somos un museo Y queremos ser un museo El valor de la palabra Lo que somos un museo Trabajamos una administración Administrar es estar al servicio de Es estar al servicio de Y no al servicio de unos pocos Es decir Y no hacemos nada Extraordinario Y lo que pasa que Incluso Nosotros tenemos Muchísimas dificultades Esto es un proyecto De continuidad Y en el día a día Nosotros El sistema Yo no te digo Hasta cuánto tiempo Vamos a poder Hacer este tipo de herramientas ¿Por qué? Porque lo que estamos hablando Es que el sistema Siempre La jerarquía es Control 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 Enbridar Pero no para el control Porque el control Desde el punto de vista De transparencia Sino el control Desde el punto de vista De tener el dominio Ayer hablábamos mucho De los medios de comunicación Pues por ejemplo La libertad de expresión Es la libertad de expresión Para parte de los funcionarios Y funcionarias Tiene muchísimo miedo A decir lo que opinan Pues por qué Pues que la mayor parte De las veces Vais a ver las notas de prensa Si hay periodistas Siempre es El equipo de gobierno Es lo que opina Si ya los propios funcionarios Y funcionarias Se nos enmudece Porque no podemos Dar nuestra opinión O sea Todo esto ¿Cómo vamos a nosotros Ser permeables A las opiniones ajenas A recibir lo que otras personas El concepto de diversidad Entonces al final Te acabas rindiendo Porque es un día Y otro día Y otro día Y además El sistema se perpetúa Y descubres que no es Una cuestión ideológica A veces Creías que era Una cuestión ideológica Y de repente Dices Joder Cuerpo a tierra Que vienen los míos O sea Es un poco El sistema ¿Sabéis? La mimetización En un sillón Que el poder Es así Entonces Muchas veces Se critica Al funcionario Y funcionaria Y el funcionario Y funcionaria Lo único que hacemos Es resistir Y supervivir Y al final Bajar la línea De flotación Porque no te queda Otro remedio No te queda Otro remedio Porque si no Te conviertes En el objetivo Yo le comentaba Ahora Nosotros tenemos Un exceso de visibilidad Ahora mismo Yo siempre digo Le agradezco muchísimo No seríamos lo que somos Si no fuera Por cultura Ciudadanía A nivel Externo ¿No? O del Tissen De las personas De educación De Tissen De Rufino Ferrer Cuando hablaba antes De Araceli De Ana O sea Cantidad de personas Que nos han ayudado En este camino ¿Vale? Pero de la misma manera Esta legitimización Esta visibilidad Es peligrosísima Porque a ver Pensar una cosa La mayor parte Y esto Creo que es un foro Para debatir Vosotros Pensar ahora mismo La mayor parte De las instituciones Se han convertido En fotocall Y además Hay una Una fuerte Es muy béssica El tema Todo de marketing Es decir Todo el marketing Y el maquillaje Entonces al final Tienes que tener miedo Porque ¿Sabes? O sea Si te mueves No es que no salgas En la foto Es que vamos Acabas Entonces Esa es la realidad De por qué Muchas funcionarias Y funcionarios Que lo hacen En su vida En su vida Diaria En otros ámbitos ¿Vale? Y el servicio público Pero luego Dentro de la propia Administración Nos vamos dejando Eso no quiere decir Que no cumplamos Con la realidad Pero de otra manera No desde el activismo Esto es hacer activismo Por eso digo Que cuando nosotros La red no nace La diputación La crea El pleno Acuerda crear La red museística ¿Vale? Pero es un informe De los compañeros Y compañeras Entonces También un poco Habrá que perder el miedo La sociedad Tiene que exigir derechos La tiene que exigir Y eso Nosotros somos Como funcionarios Los que recogemos El testigo Y tendremos que hacer Lo mismo O sea Sí Yo para Añadir algo más A lo que dice Encarna Yo creo que las instituciones Las instituciones públicas Son personas Y las personas Son trabajadores Y además Tienen vocación mejor Médicos Doctores Bomberos Policías Hacen una magnífica labor Como nosotros No nosotros Los funcionarios O los que trabajamos En los museos Yo creo que de verdad El museo Tiene que ser Un servicio público Lo creo honestamente Que además Tiene un espacio Para la libertad Un espacio Para los derechos De integración Creemos que de cierta manera El museo Es una escuela de valores Que no debe discriminar Por razones de género Raza Discapacidad Clases sociales Sexualidad Etcétera Realmente creo Que se puede hacer Desde el principio De esta charla De que existen fisuras Y grandes grietas Nosotros desde el CEDAN Hemos conseguido Hacer pequeños Dado la poca capacidad De recursos económicos Pues hemos empezado A tomar medidas Como por ejemplo Prescindir de la seguridad Tú hablabas de filtro Pues para mí Prescindir de la seguridad Ha significado Que he podido contratar A mi compañero Roberto Ramos Que fue el cabler Indoc Y que gracias a esto Voy a poder El día 15 de junio Reabrir el centro De documentación El centro de investigación He podido Quitarme las contratas Yo ahora contrato directamente Somos siete personas Contratadas directamente Por el personal Y somos capaces De enfrentarnos A los políticos Los políticos En el fondo No nos olvidemos Son ciudadanos Que tienen que actuar Para nosotros ¿De acuerdo? O sea Le estamos pagando Con nuestros impuestos Y se lo tenemos que exigir ¿No? Y tenemos que denunciarlo En los foros públicos Porque esa es nuestra labor Esa es nuestra misión Porque de verdad Yo creo Que Como trabajador público Si yo no realizara Esa función Me estaría convertido En un colaboracionista Y yo no quiero colaborar Pues bueno Yo creo que con este ¿No? Rotundo final Por parte de Juan Terminamos este ¿No? Esta primera ronda Y damos paso A la siguiente Muchas gracias Aplausos 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 Aplausos